Bien, libertad de expresión de internet, ¿qué tenemos? Antes teníamos el equivalente a un desierto de información, en el sentido de que no era que no hubiese conocimiento, no era que no hubiese información, no era que no hubiese opiniones, sino que los medios estaban mucho más controlados, pero en cambio, en internet tenemos una selva. Para nosotros teníamos, digamos, la intención o la esperanza de usar las herramientas tecnológicas para poder hacer llegar a la gente cuestiones claves pero, así como nunca fue tan fácil lanzar un medio, nunca fue tan difícil tener la atención del público. Digamos, yo creo que el arte es lo que debería entrar a romper ese uso, digamos, esa normalidad, eso que parece tan común ahora. Gracias. 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 Gracias.